El puesto del secretario de Hacienda es una de las carteras más importantes del gobierno de cualquier país. En este escritorio se toman decisiones que inciden en los bolsillos de la gente de manera directa. En muy buena medida, las políticas que desde ahí se ejecutan determinan el éxito o fracaso de un gobierno. Arturo Herrera le tocó este encargo tan importante en un momento muy delicado como fue la pandemia del COVID-19. No obstante, su perfil está bien calificado y como veremos en este trabajo que preparó Pedro Bejarano, deja un buen currículum detrás de él antes de ir a dar al Banco de México. Arturo Herrera dejará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un mes y será propuesto como el nuevo gobernador del Banco de México a finales de este año. Herrera estudió Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana y en el Colegio de México obtuvo su maestría en Economía con la tesis El votante de la mediana, la distribución del ingreso y las preferencias electorales en México. Cuenta con doctorado también en Economía por la Universidad de Nueva York, en donde tuvo como profesores al expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, así como el economista estadounidense Mark Lionel Gertler, especialista en ciclos económicos y política monetaria. En su vida laboral destaca que fue secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México en la administración de Andrés Manuel López Obrador y en el periodo de Alejandro Encinas. Herrera también estuvo en el Banco Mundial, donde encabezó diversas iniciativas orientadas a mejorar el desempeño del sector público en varios países de América Latina y el Caribe. En su última posición en ese organismo financiero internacional fue responsable de la Unidad de Gobernanza para el Sudeste Asiático. En el ámbito académico impartido cursos de microeconomía y macroeconomía en el Colegio de México y de política monetaria en la Universidad de Nueva York. Se unió al equipo económico del candidato a la presidencia López Obrador para las elecciones de 2018 y tras su triunfo fue nombrado subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda hasta que en julio de 2019 fue electo para ser titular de la dependencia. Su próximo nombramiento como gobernador del Banco de México mantiene la línea de gobiernos anteriores de designar como gobernador central a un secretario de Hacienda, como pasó con Guillermo Ortiz y Agustín Carstens. Ahora solo falta que el nombramiento sea remitido al Senado para que se tramite y sea aprobado por el Pleno. Cuando el presidente describió al futuro gobernador del Banxico, dijo que propondrá un funcionario con dimensión social y partidario de la economía moral. De ratificarse la propuesta, Herrera tendrá la encomienda de hacer válidos los preceptos. Hace unos días el secretario Arturo Herrera nos recibió en su oficina en Palacio Nacional. Vamos a ver ahora la primera parte de la entrevista que tuvimos con él. Secretario, ¿ya le queda un mes? Sí. Me imagino que todavía hay muchas cosas que hacer. Así es. ¿Cómo es la vida de un secretario de Hacienda, digamos? ¿A qué hora se tiene que levantar, por ejemplo? Mira, yo creo que es distinto. A veces hay, cuando hay una mañanera es cuando es peor. ¿Tiene que ver las mañaneras? No, no tengo que ver las mañaneras, pero cuando hay una mañanera donde nos piden venir, la mañana empieza a las 7, pero nosotros venimos a las 6 y hay que hacer, preparar la reunión desde las 5 de la mañana. Pero si no hubiera una mañanera, normalmente me levanto 6 o las 7 y a esa hora empiezo a checar algunas variables macroeconómicas relevantes, fundamentalmente financieras. ¿Le llega un reporte? Sí, y yo tengo una terminal de Bloomberg, entonces checo, lo primero que checo es... ¿Pero eso lo tiene que hacer ya en la oficina? No, también lo puedo tener en mi iPad. ¿O lo puedo hacer desde su cama? Lo puedo hacer desde mi iPad. Lo primero que checo es el precio del petróleo y el tipo de cambio. ¿O sea, eso antes de meterse a bañar? Antes de meterme a bañar, sí. ¿El precio del petróleo? Y el tipo de cambio. Y el tipo de cambio. ¿Por qué esas dos? Son muy importantes el precio del petróleo para los ingresos del país. Alrededor del 4%, como casi un billón de pesos de ingresos viene del precio del petróleo. Pero el petróleo es un bien muy caprichoso. Hoy está a 61 dólares por barril, pero el año pasado llegó a estar a 12 en promedio. Entonces, lo mismo trae muchos recursos para el país que nos deja cortos. Entonces, ese es una variable... El precio del petróleo... Y el tipo de cambio. Y el tipo de cambio. Si alguna de esas anda mal, ¿qué hay que hacer? ¿A quién le tiene que llamar? Bueno, primero hay que monitorarlo y tratar de entender qué es lo que está pasando. O sea, pedir un reporte con explicaciones, información. El tipo de cambio en general ha estado bien, excepto justo cuando inició la pandemia. La pandemia trajo una exacerbación al riesgo de los inversionistas, porque nadie sabía qué iba a pasar, cuánto iba a durar. Y lo que hicieron es sacaron sus inversiones de los países emergentes, incluyendo México y el peso, y los llevaron a monedas duras, en particular al dólar. Entonces, en febrero del año pasado, el peso mexicano pasa de 18 pesos por dólar a 25.3 pesos por dólar en tan solo cinco semanas. Y ahí una de las cosas que hicimos fue, a través de la Comisión de Cambios que yo presido, pero que está formada por tres personas de Sienda y Tres del Banco Central, decidimos tomar una serie de medidas que ayudaran a poner orden en el mercado. Hicimos un, ampliamos el mecanismo de coberturas, que se liquidan en pesos, etcétera. Todo se le dio tranquilidad al mercado. Y también cuando el mercado empezó a entender que la pandemia era muy, muy seria, pero que no iba a agitar los mercados, demás, empezó a tranquilizarse. Digamos, ¿hay una parte del trabajo de un secretario de Hacienda que es muy rutinaria o cada día es distinto? Cada día es distinto, ¿no? Hay temas, hay algunos temas que estudiamos con cierta periodicidad. Estos que te decía, cómo está el balance, cómo va el ingreso-gasto, cómo va Pemex, cómo va CFE, cómo van las inversiones clave de la economía. Pero hay temas que son completamente novedosos y que también son muy enriquecedores, yo diría, personal y profesionalmente. ¿Y todo eso lo tiene, esa información usted la recibe en sus computadoras? En las plantallas lo que yo recibo es la información económica y financiera. Los otros proyectos se van desarrollando a la antiguita, en papel y lápiz. Oye, a mí me encantaría conocer su oficina, ¿se podría? Te, te, te... ¿Sí? Te damos una visitadita. ¿Vamos? Vamos. ¿Y cómo, digamos, hay una impresión de que la economía mexicana está atravesando un momento difícil? ¿Usted está, digamos, conforme con las cuentas que va a entregar de aquí a un mes? Sí, sí, sí. Lo que está pasando un momento difícil es el mundo. ¿El mundo? Está pasando un momento difícil. No es solo México. No, no, no. Ya. Por la pandemia y por el impacto económico en la pandemia. Pero a mí me parece que en estas condiciones tan complejas, nosotros logramos liberar razonablemente esto. La pandemia la tenemos hoy a niveles muy, muy bajos, con niveles de contagio relativamente menores. Y la posición, de la posición fiscal estamos saliendo mucho mejor. Hay algunos países que apostaron en endeudarse mucho tratándola de parar pronto. Tomaron la deuda, no la pararon pronto. Y hoy tienen algún problema de carácter fiscal. Yo les escuché decir, bueno, en varios momentos, que no iban a hacer una reforma fiscal en la primera mitad del gobierno. Pero pues ahora por lo que ya los escuché, tampoco en la segunda. Es una reforma fiscal de gran calado, que aumente tasas. Esto claramente es algo de lo que yo ya no me puedo pronunciar porque le va a tocar a mi sucesor. Seguramente en las próximas semanas, cuando tome las riendas de aquí, Rogelio, él podrá comentar. Pero aquí en su fuente, no digamos. Aprovechando que estamos en confianza y nadie nos escucha. ¿Usted está de acuerdo con esta decisión del presidente de no aumentar impuestos? Te voy a decir, las reformas fiscales no necesariamente son para aumentar impuestos. Por ejemplo, nosotros hicimos en el 2019 un cambio que eliminó la compensación universal. No implicó tener nuevos impuestos ni nuevas tasas, pero implicó aumentos muy, muy relevantes. Yo diría casi de decenas de miles de millones de pesos en la recaudación. Vámonos a una breve pausa y regresamos con más de esta entrevista. Arturo Herrera, secretario de Hacienda. No tardamos. Carmen Aristegui está en la octava con Aristegui Noticias. En el noticiario matutino que brinda la audiencia en la actualidad de la política. La economía, la cultura y del mundo en general. Con la libertad de prensa que el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada. Aristegui Noticias. Lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por la octava. Viajes en el tiempo. Palabretas. Chingonadas. Chingonerías. Es un programa que no es ni de cocina, pero ni de ciencia ficción. Tampoco es de psicología. Tampoco les decimos qué hacer, pero lo que sí les podemos decir es que se la van a pasar muy bien. Se van a reír muchísimo y aprender nuevas cosas porque nosotros lo disfrutamos. En octava de parranda con coque. Pasa un momento de entretenimiento garantizado porque nuestro anfitrión te espera con entrevistas exclusivas. La música que no pasa de moda, invitados y el mejor ambiente para cerrar tu fin de semana a gusto. Octava de parranda con coque. Domingo 9 de la noche. Por la octava. Expande tu pasión. Expande tu arraigo y afición. Expande tus horizontes futbolísticos con el programa que te presenta lo que necesitas saber de la segunda liga de fútbol más importante en nuestro país. Análisis, resúmenes, grandes jugadas y espectaculares goles están en el pulso de la expansión. El pulso de la liga BBVA Expansión MX. Sábado 12 de la tarde. Por la octava. La música es un idioma universal que se habla desde el corazón. Es una acción de llevar y traer ese sentimiento en el que no importa cómo lo pronuncies, sino cómo es que lo sientas. ¿Qué traes? El lugar donde los cercanos a la música nos enseñarán su pasión, su forma de ser y hasta su espíritu. ¿Qué traes? Por la octava. Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad. Para que continuemos en semáforo verde, en la octava te recomendamos que Debes seguir con las medidas sanitarias como el uso de gel y el lavado constante de manos. Usa cubrebocas en lugares públicos. Limpia y desinfecta de manera frecuente los espacios y objetos que utilizas a lo largo del día. Y sigue respetando la sana distancia. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en... La crisis sanitaria generada por el COVID-19 generó estragos. En la economía nacional e internacional. Vamos a ver esta cápsula que preparó Pedro Bejarano, donde nos lo explica. En marzo de 2020, por la crisis sanitaria, la actividad económica mundial sufrió una caída abrupta que se prolongó hasta el final del año. En México, la pandemia afectó profundamente la economía. Según el Inegi, en el segundo trimestre de 2020, la economía se redujo en 10% y siguió disminuyendo, a tasas menores en los siguientes trimestres. La construcción y las manufacturas tuvieron caídas trimestrales de dos dígitos. Finalmente, el año terminó con una contracción del PIB de 8.5%. La inversión fija se desplomó en casi un 40% en abril y mayo de 2020, respecto a los mismos meses de 2019. El consumo también tuvo meses de bajas de 25% anual en abril y mayo de 2020. La respuesta de muchos gobiernos a nivel mundial se centró en solicitar créditos para solventar el impacto de la crisis. En México, la estrategia gubernamental se centró en la recaudación eficiente de impuestos, negociar pagos con grandes deudores y la obtención de vacunas para apresurar la reactivación económica. En este 2021, la campaña de vacunación junto con la reactivación económica en Estados Unidos comienzan a dar resultados positivos en la economía mexicana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso un gasto de 6 billones de dólares para el próximo año fiscal, un nivel de gasto que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Este anuncio incidió en el informe trimestral de junio de 2021 del Banco de México, en el que la institución revisó a la alza sus proyecciones para este año con un margen de entre el 5 y el 7%, con un escenario central del 6%. El Banxico advirtió que si se cumple el escenario central del 6%, se prevé que la actividad económica del país vuelva a sus niveles anteriores a la pandemia en el segundo trimestre de 2022. Si, en cambio, el PIB crece un 7%, esto puede adelantarse a finales de este año. De acuerdo con declaraciones del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, una de las formas de alcanzar este crecimiento es apalancar el T-MEC, fortalecer la estrategia fiscal y continuar apostando a la vacunación masiva. Sigamos viendo esta conversación con Arturo Herrera, esta vez desde su oficina, donde nos muestra qué hay adentro de ella y qué números deja luego de su gestión. Guau, todo esto es su oficina. Esta es mi oficina, esta ha sido la oficina del secretario de Hacienda desde finales del siglo XIX. Guau. Y cuando hay una manifestación, cuando se quejan de algo de la economía, el que la escucha se oyó, el presidente, está del otro lado. Él no oye. No. Entonces, es un espacio donde se toma el pulso de lo que está pasando en el país, los vendedores ambulantes, el comercio informal, etc. Pero, digamos, con la mirada puesta también, ahora sí que en las variables macroeconómicas, ¿aquí qué se ve? ¿La bolsa? ¿Qué variables se pueden ver aquí? Te puedo explicar qué es lo que veo yo tradicionalmente. En esta primera pantalla, voy a tomar mis lentes, en esta primera pantalla están unas de las variables que yo sigo. En primer lugar, el peso, que está en 19.9, es algo que sigo. Acá estamos viendo la mezcla mexicana, que está en 66.70. Las dos cosas que me decía que ve en la mañana, todos los días. Si yo pongo, por ejemplo, la gráfica del precio del petróleo, lo que podrás ver es que desde junio del año pasado, durante la pandemia, estuvo en niveles más o menos por abajo de 40. Y a partir de octubre, en el momento en que la pandemia se ha venido recuperando, la actividad económica crece y la actividad económica requiere petróleo, gasolina, combustible. Y el precio ha venido creciendo. Hoy está en 65 dólares por barril. En el presupuesto de ingresos de la federación, la tenemos en 42 dólares por barril. Todo esto es lo que ha ganado las finanzas públicas y por eso estoy muy pendiente. ¿Y de qué otras cosas está pendiente? Bueno, son muchísimas, ¿no? Pero vas a ver una que tengo aquí porque la estuve observando mucho tiempo y ahora ya no. Estos que aparecen aquí, estos cuatro, son los bonos que reestructuramos del aeropuerto. En el momento en que se canceló el aeropuerto de la Ciudad de México, estos son los bonos que tuvimos que reestructurar. Lo que aparece aquí es el precio y como puedes ver, el precio está alrededor de 100. Quiere decir que el mercado los considera que están claramente evaluados, no hay ningún problema con esa decisión. ¿No afectó lo del aeropuerto? Porque se decía mucho que había afectado, digamos, la credibilidad del gobierno, la certidumbre, las inversiones. Fue una operación que fue compleja de sacar, requirió cerca de dos meses de ejecución y unos dos meses de preparación. Es una operación muy, muy, muy grande, pero yo creo que fue una operación muy, muy exitosa. Nadie habla ahora de la deuda. Cuando se hace bien algo en finanzas, no es cuando hablan de ellos, sino cuando dejan de hablar de ellos. Aquí se sentó Pedro Aspe, se sentó Guillermo Ortiz, se sentó Agustín Carstens. Sí, sí, sí. Ortiz Mena, por 12 años. O sea, como que, bueno, Ortiz Mena, eso es como... Pero sí huele un poquito a azufre también, de repente. Sí, es un poco desordenada. Sí, con las noticias tengo ciertas pantallas acá en esta escuela. ¿Se da tiempo de leer algunos libros? Estos son los libros que estoy leyendo, que hay de todo. Este es un libro de historia de la recaudación, de la parte tributaria. Joel Slemrod es uno de los economistas más importantes en temas tributarios. Es un graduado del doctorado de Harvard, un profesor de la Universidad de Michigan. Este es un libro de finanzas, de Machine Learning y el precio de los activos. Es alguno de los temas más recientes. Este tiene mucho tiempo aquí. Es un libro sobre banqueros centrales. No lo traje a partir del martes, el miércoles. Tiene ya un tiempo. Y hay algunas cosas que son temas un poquito más académicos. Revistas de American Economic Review, etc. ¿Dejaron cosas sus antecesores aquí? No, pues si las dejaron, ya se fue hace tiempo. ¿Cómo va a cambiar ahora? ¿Qué diferencias hay entre ser un secretario de Hacienda y ser gobernador del Banco de México? ¿Es completamente diferente? Bueno, geográficamente está como a cinco cuadras. Se tienen que hablar. Te voy a decir en lo que es diferente y te voy a decir cuál es la analogía que yo uso. En política económica hay dos instrumentos fundamentales. La política fiscal que se hace en Hacienda y la política monetaria que se hace en el Banco Central. En ese sentido, yo estoy extraordinariamente agradecido porque voy a tener la oportunidad que no es común en el mundo de estar en ambas canchas. Yo le decía a un colega hace tiempo, sin pensar que alguna vez iba a tener estas oportunidades, que para un economista estar en Hacienda o estar en el Banco Central es como para un futbolista jugar en el Barcelona y en el Real Madrid. Y ya ha habido varios secretarios que han pasado de Hacienda al Banco de México. Dos, dos, Carstens y Guillermo Ortiz. Y a nivel internacional tenemos dos ejemplos hoy, que son uno inverso, que es el de Janet Yellen, que fue presidenta del Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos y ahora es la secretaria del Tesoro, la secretaria de Hacienda de Biden. Y tenemos el de Christine Lagarde, fue ministra de Hacienda de Francia, después fue directora gerente del Fondo Monetario y ahora es la directora del Banco Central. A algunos les preocupa, digamos, el tema de la autonomía. Digo, por ejemplo, estaba leyendo un columnista del financiero, Sergio Negrete, que dice que usted tiene dos graves problemas para tener una credibilidad sólida como gobernador del banco. Dice, la primera es su falta de experiencia en temas monetarios y la segunda es que ha sido una persona extraordinariamente subordinada al presidente Andrés Manuel López Obrador, algo que no se veía desde que José López Portillo era el secretario de Hacienda del presidente Luis Echeverría en los años 70. Les fascina comparar a López Obrador con Echeverría. Pero, ¿cómo ve esto? ¿Le quiere contestar? No, no tengo el gusto de contestarlo, pero claramente no me conoce. Y yo he mantenido una posición independiente en todas las posiciones que hay. Cuando tengo algún desacuerdo con el presidente en general, como lo debe hacer el secretario de Hacienda, se hacen privado, no necesariamente. Y él escucha. Y él escucha. Hay una idea de que el presidente no escucha. No, el presidente escucha, pero requiere y demanda argumentos. O sea, no es comparar la idea, no es dar un cheque en blanco. Y escucha a mucha gente. Escucha a mucha gente en temas financieros, en temas económicos, me escucha a mí. Y la segunda es, o sea, yo aprendí de temas monetarios, financieros. Bueno, en segundo lugar, Hacienda hace una parte muy importante de los temas monetarios financieros. Y yo creo que ahí Sergio se llama, ¿verdad? Sergio Negrete. Sergio Negrete. Se equivoca. Primero, yo soy miembro ya de la Junta de Gobierno del Banco de México. ¿Alguno de la institución? No, claro. Pero soy miembro. Participo en las discusiones. No tengo voto, pero tengo voz. Segundo, yo soy el presidente de la Comisión de Cambios del país, donde está formado por tres miembros de la Secretaría de Hacienda y tres miembros del Banco de México. Segundo, la regulación bancaria y financiera es una regulación compartida entre el Banco de México. Banco de México tiene una parte, pero nosotros tenemos una parte a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la CONSAR, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Secretario, ¿por qué es tan importante el tema de la autonomía del Banco de México? Porque incluso el presidente López Obrador ha refrendado la importancia que tiene esa autonomía. Yo tengo la impresión a veces que es uno de los dogmas del neoliberalismo, la autonomía del Banco de México. Porque siempre se piensa en la autonomía del Banco de México como una autonomía frente al gobierno, pero también se piensa esa autonomía como una autonomía, por ejemplo, frente a los bancos, frente al sector privado. Es una autonomía para la política monetaria y hay una razón muy clara para hacerla. Y este es uno, la concepción de la autonomía de los bancos centrales y del objetivo de inflación, o sea, de que los bancos centrales tuvieran un objetivo único como lo tiene México. En realidad es uno de los muy, muy pocos y muy claros ejemplos donde tú tienes un desarrollo académico, es decir, un desarrollo científico, que se traduce en una política pública. Seguramente algunos de las gentes de tu auditorio que son muy jóvenes no se acuerdan, pero nosotros sí. En los 80 había inflaciones de 50%, 60%, 70%, llegó a haber inflaciones de más del 100% en países como Bolivia, en países como Brasil-Argentina, llegó a haber inflación desde el 2000%. En el 95 tuvimos una inflación, si no más recuerdo, de alrededor del 60%. Echábamos a andar la maquinita del dinero. Pues había una preocupación de qué pasaba y una serie de economistas académicos, uno de ellos muy importante, Kenneth Ruagoff, entre otros, Robert Barrow, etcétera, se dieron cuenta que los bancos centrales tenían dos objetivos que eran contradictorios entre sí. En un sentido era la estabilidad de precios, pero por el otro lado la disminución del desempleo o la activación económica. Pero generalmente cuando la economía está creciendo, eso genera algún tipo de presiones inflacionarias. Entonces, Ruagoff fue el primero, me parece decir, lo dijo con otras palabras que no voy a mencionar ahora, pero lo que dijo es que estos dos objetivos contradictorios había que resolverlos poniéndole mucho más peso a uno, que era el objetivo de la inflación. Y eso se tradujo en una parte de las políticas, de tener en un Banco Central con México, con uno solo objetivo, el objetivo de control de la inflación, a diferencia, por ejemplo, de la FED. Claro, que busca también el crecimiento. Pero el cololario era, ¿y cómo podemos garantizar que esta institución se va a disciplinar y va a buscar este solo objetivo? Ah, bueno, le tenemos que dar autonomía. Oiga, el presidente ha dicho, y lo dijo en la mañanera, que buscaba para el Banco Central, para el Banco de México, un economista con dimensión social y partidario de la economía moral. ¿Cómo conciliar, digamos, esa dimensión social y la economía moral con la expectativa de los mercados en torno al trabajo del Banco Central, que no necesariamente pasa por esos valores, digamos? No, pero hay formas de hacerlo, ¿no? Y yo diría, hay dos, una que es... ¿Usted es un economista moral? Yo soy una persona moralética, yo diría. Lo que... Hay una pregunta que le hicieron a Ben Bernanke. Yo aprendí teoría monetaria de Ben Bernanke, fue mi profesor en la Universidad de Nueva York. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Antes de que fuera presidente de la FED. Y por eso, además de que es un economista muy importante, uno de los vaqueros centrales más importantes, pues tenía mi sesgo y lo seguía porque había sido mi profesor. ¿Te va a traer cosas de él para acá? Pues me traigo cosas de él aquí. ¿De México? Aquí. Y había una cosa muy importante, cuando él compareció al Senado, porque también el presidente de la FED tiene que comparecer al Senado, y le preguntaron, con respecto a los dos objetivos, cómo iba a ser para estimular la economía. Y dijo, la mejor forma de estimular la economía es tener un sistema de precios estable. Eso, digamos, es una referencia ya un poco pasada. Ben Bernanke debe haber entrado alrededor del 2006, algo así, a la FED. Pero hay una referencia reciente mucho más interesante. Yo creo que en la economía académica, aparte de lo que vemos en libros, en revistas como estas, vemos tendencias recientes de hacia dónde va. Y una de las cosas que están pasando es que ahora los economistas académicos tienen acceso a datos que antes no había. Antes la información era a nivel muy macroeconómico, ahora se puede saber cómo va la evolución del ingreso y del gasto de las familias. Y una de las últimas vertientes que hay en el estudio de la política monetaria es que le pase específicamente a las familias cuando hay una decisión del Banco Central. Es decir, cuando sube la tasa de interés, se incrementan los costos financieros de todos, pero no se incrementan igual. ¿Y eso podría aparecer ahí? Eso no, eso está en los artículos académicos. Probablemente está acá. Pero algún día tendría que aparecer ahí, ¿no? También. No, porque esta es la información del día a día. Esta información que es muy comenta. Estamos hablando de información como de largo... Y producto de investigaciones que tienen que ser probadas, etcétera. Esa se encuentra en las revistas. Acabo de exhibir mi ignorancia en economía de una manera penosa. Pero bueno, estás en muy buena compañía. Y yo creo que eso es parte de lo que hay. Yo tengo, digamos, tres o cuatro cosas en mi formación que seguramente si yo fuera aprobado en el Senado, sería parte de lo que quisiera llevar al Banco de México. Una vez tengo este sesgo académico, me gusta entender las cosas, entender hacia dónde van los temas. Déjenme ir a un corte y regresamos con más de esta interesante entrevista a Arturo Herrera. Ya volvemos. Para la octava, tu punto de vista es muy importante. Comunícate vía WhatsApp al 5574-4799-77 y dinos lo que piensas. La octava, el diálogo contigo. Oye, en contexto. Bueno, tendré una entrevista con Ricardo Monreal. Traicionó a Morena en el Distrito Federal, o más bien en la Ciudad de México, para perder las alcaldías. Vamos a ver qué nos dice Ricardo Monreal y también sobre sus aspiraciones para convertirse en presidente de México. Voy a tener también al senador del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, quien ha realizado críticas muy fuertes y un diagnóstico, creo yo, muy interesante acerca del Partido Acción Nacional. Lo voy a tener también esta noche en contexto, en la octava. Y le digo también que han identificado los restos de otro de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En esta ocasión, se trata de Yosibani Guerrero de la Cruz. Y ya tenemos nuevo embajador de los Estados Unidos en México. ¿De quién se trata? Le tengo los detalles a las nueve de la noche. Esto y más en contexto. Ojalá nos pueda acompañar en la octava. Hasta entonces. En contexto. Hoy a las nueve de la noche. En la octava. 8.1 de Televisión. Empápate de actualidad. Cultura. Y sociedad. A través de la barra que Deutsche Welle tiene para ti. Sumérgete en la innovación tecnológica. El mundo digital. Y los avances de la ciencia. Navega por los lugares más hermosos del planeta. Siente la fuerza inspiradora de las mujeres en América Latina. Y zambúllete por las propuestas musicales del viejo continente. Con los mejores conciertos. Deutsche Welle. Lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por la octava. Trepan este barco de la información. Híjole, no creo que somos un barco. Seremos como el Titanic. Ya lo tengo. Suban este bólido del buen humor. Híjole, no. Tampoco somos un bólido porque habríamos volcado más de una vez. Lo tengo. Unes estos comicazos de la locución. Digo, kamikazes de la locución. Y el entretenimiento como Cristian Rodríguez. Con el estreno de Pepe Aguilar. Lo más sobresaliente del mundo de las redes. En la música. Los videos de Río Roma. Gerardo Ortiz. Marcantoni. Esto y mucho más hoy aquí. En la ZTV. Hoy a las 10 de la noche. Por la octava. Gracias. Estamos de vuelta en el octágono. Y estamos ya en la última parte de esta entrevista que hice al secretario de Hacienda. Y bueno, pues al final, para la parte final, ya dejamos lo mejor. ¿Sabían ustedes que ahí en Palacio Nacional están los dos elevadores más antiguos que hay en México? Los primeros elevadores que existieron en el país. ¿Y sabían ustedes que todavía funcionan? Bueno, son una belleza. Pues bien, uno de esos ascensores está en la oficina del secretario de Hacienda. Y en un momento más, le vamos a pedir que nos los muestre. ¿Quién sabe? Igual y también, nos deja subirnos a su elevador. Me dijeron que aquí había dos elevadores, que fueron los primeros de México. Uno lo tiene el presidente. Y que uno lo tiene el presidente y otro lo tiene usted. Y que nadie lo ha visto. ¿Podríamos verlo? Bueno, si lo ha visto, pero no sé si ha salido en los medios. Yo lo veo diario. Yo lo quería ver, si se puede. Este es un elevador de... Porque es una joya. Es un elevador de finales del siglo XIX, en el que llego todos los días a mi oficina. Es un elevador antiguo. Uno tiene que pasar, tiene que cerrar las dos puertas para poder operar. Pero es un privilegio. ¿No se ha atrabado alguna vez? Sí, sí se ha atrabado. Pero es un privilegio. ¿Los recortes presupuestales no han afectado el mantenimiento del edificio y ese tipo de cosas? El mecanismo un poquito viejito que tiene. Ah, es precioso. Secretario, ¿y con qué se queda como, digamos, no sé, a los políticos les gusta hablar de su legado, ¿no? Quizás sea un poco ególatra hablar de mi legado, pero ¿con qué se queda usted? ¿De qué se siente usted orgulloso de haber logrado en esta administración? Estos fueron dos años, casi van a ser, ¿no? Fueron dos años, efectivamente. ¿De julio de 2019? Fueron dos años y la mayor parte de esos años fueron en pandemia. Es decir, cuando yo hacía una reflexión... Jamás lo esperó, digamos, cuando llegó aquí... No, jamás lo esperó, pero tampoco había pensado que la mayor parte del tiempo en esta responsabilidad fuera en unas condiciones de crisis y en unas condiciones... Fue como una economía de guerra. Así es, y uno no escoge las circunstancias, pero lo que tiene que hacer es saberlas enfrentar. Entonces, lo más importante es asegurarnos que podíamos contribuir a mantener el país a flote en un proceso extraordinariamente doloroso, ¿no? Esta es una doble crisis en la parte económica. Mucha gente perdió su empleo. 12 millones de personas perdieron su empleo en la parte álgida y mucha gente perdió la vida. Entonces, lo que había que asegurarse es que había recursos para los hospitales, para las vacunas que llegaban rápido y que podíamos mantener las finanzas públicas estables, que teníamos el dólar bajo control, las tasas de interés abajo, que la inflación estaba contenida y que el Estado tenía suficientes recursos para enfrentar esta crisis. ¿Y qué reivindica como lo más positivo? Porque yo sí veo logros, digo, por ejemplo, haber aumentado la recaudación en tiempos de pandemia, haber logrado combatir la evasión y la ilusión fiscales, haber aumentado, creo que más de dos puntos del PIB, la recaudación. Digamos, esos son logros, ¿no? Sí, yo creo que hay cosas muy... Digo, Beirut está prófugo, pero va a estar preso. No, yo creo que hay cosas muy importantes. En este país, secretario, nadie se había normalizado el no pagar impuestos. Esa cultura siento que está cambiando. No, ese es uno de los elementos. Yo creo que hay algunas cosas que están cambiando de largo plazo a las que nosotros contribuimos y algunas de corto plazo. Empiezo por estas últimas. Las de corto plazo fue ayudar, porque no fui solo, fui con mis colegas aquí y a veces con la gente del Banco de México a sortear todas estas crisis, ¿no? Recordarás, había una propuesta de disminución de las comisiones de... Bancarias. Bancarias. Todas ellas fueron metiendo incertidumbre y cada una de ellas la resolvimos. Hicimos un refinanciamiento en el 2019, apenas a los dos meses de que yo había llegado, por cerca de 20 mil millones de dólares. A nosotros a veces esos números ya nos parecen triviales, pero es una cantidad impresionante. Son 400 mil millones de pesos en unas cuantas semanas. Si uno piensa en el largo plazo, probablemente una de las reformas más importantes que hicimos fue en octubre del año pasado, una reforma al sistema de pensiones que va a hacer que los recursos que se manejan para los retiros de los mexicanos van a pasar de 17% del PIB a 40% del PIB. 40% del PIB son como 10 mil millones de pesos. Y esto tiene dos implicaciones muy importantes. La primera garantiza que los mexicanos, todos, incluyéndome a mí y a ti, nos podremos retirar en su momento en condiciones más dignas. ¿Qué le hubiera gustado, ya para terminar, qué le hubiera gustado hacer diferente que no pudo hacer? Yo creo que una de las grandes preocupaciones que yo tenía, y fue algo que empecé haciendo, pero la pandemia se me atravesó, era hacer una profundización mayor del sistema financiero mexicano. Una de las cosas que es muy clara cuando se compara México con países similares es que hay muchas de las transacciones que las hacemos en efectivo. Y eso tiene diversas implicaciones. Son menos eficientes, la gente no paga impuestos, pero también la gente no tiene acceso a créditos porque no deja registros, etc. El nivel de créditos en la economía es menor con relación al PIB que en otros países. Pero eso quiere decir que una empresa, una pizzería, una taquería, si no tiene acceso al crédito, puede crecer a un ritmo mucho más lento. Y ese es un freno de la economía. Era una de mis grandes obsesiones. Es algo que espero que se me aprueban de los temas que sí son paralelos aquí. Para ser aquí a cinco cuadras. Y en el Banco de México. Pero todos esos temas extraordinariamente importantes pasaron a ser secundarios durante la pandemia. Y uno tiene que entender qué son las cosas. ¿Y cuánto tiempo cree que pueda resistir esto sin una reforma fiscal real? Porque al final, ¿a poco no se está pateando una decisión que va a haber que tomar en algún momento? Yo creo que lo que tiene que haber es una discusión de... En algún momento yo escuché a un ex colega mío tratar de referirse al marco fiscal de los países, es decir, a qué se recauda y en qué se gasta, con una idea que me pareció muy poderosa. Y primero no la entendí, tengo que confesar. Él dijo, es ahí donde se manifiesta el contrato social de un país. Y yo dije, wow, este es maestro, ya se hizo a Rousseau, ¿de qué estamos hablando? Y me pareció que... Bueno, pero ahí está Colombia, ¿no? Exactamente, pero es efectivamente... Quisieron hacer una reforma fiscal e incendiaron el país. Ajá, pero el contrato social va más allá de eso. Es, ¿para qué quieres la reforma fiscal? ¿La quieres para financiar más educación? ¿Para disminuir la pobreza? ¿Para tener mejor ciencia? ¿Para tener mejores caminos? Y si quieres esas cosas, parte del contrato es quién lo va a pagar y cómo lo vamos a pagar. Y parte del contrato social puede ser como el de Estados Unidos, donde se dice, pues muchas de estas cosas las tiene que hacer el sector privado y no las vamos a estar financiando nosotros. O puede haber un contrato social como el de Francia o el de Dinamarca, donde dicen, toda la educación tiene que ser pública y gratuita, la vamos a pagar con esto. Y ya en toda la práctica, ¿cómo se traduciría en México? Yo creo que tiene que haber una discusión amplia. Yo creo que tiene que haber una discusión amplia con los empresarios, con todos los sectores. O sea, usted no cierra la posibilidad de la necesidad de una reforma fiscal en algún momento. Es que yo creo que tiene que haber la discusión. Y yo tengo en mente un antecedente muy específico. La reforma al sistema de pensiones de la que estamos hablando de octubre del año pasado fue con una discusión con los empresarios, fue con una discusión de los trabajadores y fue con una actitud extraordinariamente proactiva y generosa de los empresarios. Esos 13% del PIB que van a pagar lo vamos a pagar entre ellos y nosotros, pero principalmente ellos. No se trata solo de aumentar tasas, sino de que los grandes contribuyentes paguen. Y eso ha empezado a suceder. O sea, eso podría verse como los primeros peldaños de lo que tendrá que ser una reforma fiscal mayor. Mira, hay un elemento que va a cambiar muy pronto. Yo lo que creo que va a ser una de mis últimas actividades en esta responsabilidad es asistir a la reunión del G20. Es este mes, ¿verdad? Es en el 9 de julio. Ya, bueno, en este mes que le queda. Así es. Y ahí lo que se va a discutir es la implementación del impuesto mínimo global. Esta idea que sobre todo algunas grandes empresas y en grandes empresas de la economía digital, al ser menos tangibles donde se hace la transacción, han podido ir evadiendo el pago de los impuestos y llevarlo a tasas de renta. Bueno, y ya no me largo porque ya sé que usted tiene cosas que hacer, pero, por ejemplo, yo cada vez que viajo en Didi, se supone que hay una parte donde le picas y te tiene que dar la factura. Casualmente nunca funciona y cuando llamas se hace empato y pues yo me imagino que Didi evade completamente el pago de impuestos como muchas otras plataformas, ¿no? Yo creo que lo evadían, pero esa es una de las cosas que cambiamos. Nosotros tuvimos acuerdos con ellos, con Uber, con Netflix, etc. Pues Didi sigue sin dar factura. Lo cual no quiere decir que no nos esté pagando. Ah, ok, ok, ok. Bueno, pero yo no puedo deducir un viaje en Didi. No. Bueno, en fin, el secreto de la ciudad tiene cosas más importantes que hacer que hablar de mis viajes en Didi. Antes de que te voy a enseñar algo interesante. A ver. No los voy a sacar y no los voy a abrir, pero aquí están algunas de las leyes de ingresos y presupuestos de la federación. Qué joya. Por aquí está el último que mandó Porfirio Díaz. Wow. El de Victoriano Huerta, en un estante por separado tenemos el único que pudo mandar Madero. Entonces este es un poco... ¿Y dónde están los neoporfiristas? Eso está en aquel. En la biblioteca allá, alejado. Así lo encontré. Secretario, muchísimas gracias por esta conversación y por recibirnos acá. Siempre había querido conocer este lugar. Es un espacio impresionante. Gracias. Y a mí me acostumbré a él. Gracias, mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias. Chao. Con permiso. Pues ahí termina nuestra visita a la oficina del secretario de Hacienda. Les agradecemos mucho su atención y los esperamos mañana con más análisis, debates y entrevistas sobre los temas.